Música Bueno, dos y seis, estoy empapelada Uy, las denuncias a Del Comar Dos y seis Pero para que veas No, es que te estoy dando la oportunidad de ir Lo veo en otro día, también otra noche Cuando tú quieras, yo feliz Tú sabes que desde que trabajé aquí me trae buenos recuerdos de venir al canal Es que nunca debiste ser político, Martín En eso estoy de acuerdo contigo No estoy de acuerdo en que me haya equivocado Te digo una cosa y es un vaticinio Si quieres La Costa Verde se va a desarrollar en base a inversión privada reglamentada adecuadamente Y te voy a dar un ejemplo muy claro Entre San Miguel y Magdalena se han arreglado una zona muy bonita Muy bonito está Si tú no pones, aunque sea una heladería un kiosco de helados que le pague a la municipalidad una cantidad X y le dé vida a la zona se va a empezar a convertir en un sitio donde van a ir los carros a tener relaciones sexuales Bueno, el que quiere tener relaciones sexuales en sus carros no es su problema pero va a pasar como que está pasando Como que era el hotel de Barranco Y después si no le das algo de vida al sitio por alguna simplemente van a empezar a vandalizar las bancas las plantas los postes etcétera Entonces si le cuesta tanto al municipio mantenerlo ¿Por qué no dejar que un privado lo haga? Martín es que yo es que sigo pensando que nunca hay que entrar a la política Martín una cosa tú te ríes pero bueno no sé pues me da pedo lo que te pasó porque yo te veía de la televisión una cosa es construir una heladería que venga Don Nofrio Lamborghini que venda 4D Laritza la que quieran como tú dices que le paguen un montón de plata a la municipalidad todo lo que se pueda ya pues un kiosquito pues Martín otra cosa es construir restaurantes sistemas de parqueos rústica cala no se pasen no pueden invadir la arena no lo pueden invadir arrepiéntete arrepiéntete este pecador arrepiéntete sí ¿dónde? ya mi diablo tú te ríes pero yo digo ¿por qué los políticos? no al revés señor ¿por qué los políticos no se arrepienten? o sea mira Mezarina el otro día estuvo sentado acá y el pobre ya no tenía ni escapatoria dijo sí pues ya yo sí yo sí reconozco algo reconoce algo yo creo que se ha debido hacer y no se hizo un referendo pero yo entré con 26 años a la municipalidad entonces por tú como Alan García nos vas a decir no 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 mi juventud lo he hecho todo a perder entré con ganas de hacer muchas cosas los dos primeros años los dos primeros años hicieron bastantes cosas y nos quedamos sin dinero porque había mucha morosidad yo pensé que esa era la fórmula probablemente muchos barranquinos estuvieron en contra y evidentemente uno paga las consecuencias de sus errores políticos pero yo sigo pensando que el desarrollo de una ciudad vale hacerse mejor en manos de la empresa privada que con la plata de los contribuyentes en todo caso los siguientes alcaldes tendrán la posibilidad de que si los contratos no se cumplen que reviertan los locales y los demuelen o los usan para otra cosa es que es bien fácil eso Martín porque ahora ya pues es el juego del gran bonetón o sea yo hice esto pero bueno luego vino Mezarina luego Vargas porque no lo hacen y ellos dicen ay pero yo no porque yo fue del comar entonces entre ustedes no 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 se están tirando la pelota yo reivindico reivindico que lo que se hizo ahí fue una buena idea en contra de tu opinión y la de otras personas así como hay gente que cree que yo también tengo razón ahora o sea para ti gracias a Dios para ti es una buena idea estamos en una democracia por supuesto y por eso ojo yo nunca yo nunca dije que no lo iba a hacer al contrario yo siempre hablé de inversión privada para desarrollo y yo creo que es el problema mucha gente vio en mí todos estamos de acuerdo con la inversión privada está bien no mezclemos chicha con la jornada no me refiero me refiero al acto en concreto yo estoy de acuerdo pero una cosa es construir un restaurante que te quita la arena Martín es que no había bueno hubiera puesto arena esa es la gran ah bueno ya si hubiera tenido la plata para poner arena y poner verde por papalindo que lo hacía bueno yo bueno en fin yo no tengo por qué dar quién seré yo solo soy una periodista Calandar Calandar ¿qué es Calandar? muy bien Calandar ese es el edificio pues este bendito te enseño también fotos tiene tu firma no no está bien en el acantilado está bien yo no digo a ver ah todos son los grandes edificios señor que usted ha dado permiso y que le han quitado la visión a los que vivían atrás yo no estoy de acuerdo con que sea ay si los que estaban atrás se quejan de los que estaban atrás antes en fin ya yo no estoy de acuerdo con que se haga pero si la ley dice por zonificación señor alcalde acá la ley me dice que puedo hacer un edificio hasta tantos pisos acá está mi piso no señor no me da la gana denuncia denuncia ¿sabes cuántas denuncias tuvo Ricardo Belmont que fue un muy buen alcalde de Lima la gente no se acuerda mil nueve denuncias Belmont no se metió con la playa de Lima perdóname no 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 imagínate imagínate yo tengo por denuncias por no hacer y por hacer como veintitantas que tuve que ir a lo largo de esto y eso si efectivamente para cualquiera que se mete política en alcaldía olvídate y funcionarios públicos en general cada firma es una denuncia yo tengo que terminar el programa de verdad prometo públicamente que te voy a volver a invitar porque es un tema serio y entiendo que para ti está en juego tu reputación en el honor de tu apellido y yo si creo que los periodistas tenemos que dar no se pues la posibilidad de que cada uno defienda como te lo agradezco porque no ha sido en algunos casos justa la prensa conmigo por eso mismo en este programa creemos que todos tienen que hablar pero te voy a recordar antes de terminar el programa las perlas bonitas del señor Martín del Pomar Bordemar en la playa Barranquito Capital Properties en la playa de las sombrillas Enterprise Galaxy Dios mío es que yo leo esto rústica pero en la playa Barranco cala no no es que vamos asumiendo regalaste la cosa verde a ti no te gusta a mi no a tu vecino yo no regalé nada porque eso le sigue perteneciendo al distrito dicen que corrió coimisión son los dueños dicen un montón de cosas de un montón de gente como no me lo no 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 ahí está bien es lo que me gusta todos mis entrevistados tienen miedo al diablo yo lo pongo ahí y todos tiemblan es que es fácil decir pues milagro mira como es eso cualquiera dice oye te dieron o no te dieron es ofensivo en verdad le quita elegancia es como que yo te diga bueno y Messarina que te dijo pues para estar acá o Jessica que te nada no me ofende a mi tampoco pero no te lo digo porque me parece poco elegante yo te lo digo porque ese es el rumor entonces yo tengo de hecho creo a preguntar y te digo siempre he dicho Martín no hay pregunta mal hecha sino respuesta inadecuada tengo ya terminadas gracias a Dios 14 denuncias que me han durado 5 años yendo al poder judicial y a las fiscalías en donde se ha visto papelito por papelito por papelito todo hasta que finalmente se ha hecho Martín tú quieres volver a postular a Barranco no pero si me gustaría a lo que me refiero es en la campaña actual te digo una cosa el señor Messarina tuvo 2 o 3 cosas buenas las menos la señora Vargas que es mi contrincante y me ataca políticamente ha tenido muy buenas cosas pero si ambos se van a enfrascar porque yo creo que la campaña viene entre ellos dos yo quisiera al menos ser parte del debate para que no digan cosas de mi que no son ciertas y te digo algo más yo quisiera que ganara hay un grupo medio independiente de un chico arquitecto no recuerdo que mire es joven y además eso también creo que el próximo alcalde debería ser una persona joven quisiera que él que esté en contra de las concesiones que esté en contra de las unificaciones etcétera ganara primero porque es joven y tercero porque representa un grupo de barranquinos que siempre están pensando no quiero decir quejando de la autoridad del momento pero que pueden hacerse las cosas mejor yo quisiera y creo que tienen derecho a tener la pelota en su cancha pero la pregunta era ¿quieres postular algo? ¿a postular algo? si mi vida política no ha terminado ¿y a qué quieres postular? voy a ver ahorita estoy metido en mi trabajo y estoy ya estoy en esto una vez que entraste ya no puedes salir es como una droga si me preguntara si pudiera volver a la televisión preferiría volver a la televisión es un hecho pero la política una vez que estaba en su sangre ya te metiste ya te metiste y vas a la política ya luego no puedes regresar no pues por eso te digo es poco probable bueno me voy ha sido ha sido este como siempre bienvenido a mi programa muchas gracias solo te quiero dejar la pregunta de Patricia Salazar dice de parte de mi esposo pregúntale al señor del pomar o sea que si yo no tengo si tú no tienes arena en tu casa te gustaría que te te construyan lo que sea no tienes arena no 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 es válido por qué no pusiste arena por qué no hiciste un parque por qué no hiciste sí claro es fácil decirlo pero entiendan cuando estás en una administración con una planilla de 500 personas y no tienes para pagar sueldos no tienes para sembrar parques o lo dejas así o permites que entre la inversión y te paguen si la mayor parte del distrito si la mayor parte del distrito no lo quiso que no es lo que yo creo no hiciste el referéndum exacto el referéndum hubiera sido una buena manera y ya lo hacemos hacemos la encuesta y te apuesto que tú pierdes no es una encuesta objetiva porque van a llamar no 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 tú y yo puerta a puerta no cada alcalde puede hacerlo exacto que un alcalde Rafael Grados te dice señor del pomar siempre hubo arena y lugar amplio donde veranear ahora con las justas puedo poner una sayonara Arturo Falconi te dice usted nos ha traicionado o sea es fuerte tiene todo el mundo derecho a pensar y también debe haber gente que piense lo contrario hay un tema interesante sobre la como barranquino de toda la vida le digo fue un desastre la gestión porque usted hizo cosas que no se deben de hacer de acuerdo hay gente yo te digo que hice bien de acuerdo tú me has dicho las cosas que crees que he hecho mal yo te digo que hice bien el mercado número uno que estaba en Grau se me criticó muchísimo el mercado estaba cayendo a pedazos hoy van 4 mil personas nadie reconoce que eso mejoró no hablaremos otro día del mercado pero la Costa Verde siempre será una herida para ti pero cualquier que venga en democracia puede hacer un referéndum y decir bueno señores votemos a los que están ahí vamos a cortar con esto y será la voz eso es lo que yo le he dicho a Jessica Vargas pero ha dicho que no se puede por tu culpa pero Jessica Vargas dice que no se puede por tu culpa siempre se puede siempre se puede siempre hay alguna fórmula si hay voluntad política de hacerlo estupendo siempre hay una fórmula y yo les quiero a ambos mandarles un mensaje de paz ellos han estado en mi sillón y más viejos que yo además saben lo que están pasando pero no le he dado no te voy a decir Martín ese bueno por supuesto por supuesto muy bien Martín yo te por supuesto yo te agradezco mucho tu presencia porque has venido al programa te hemos invitado varias veces y en verdad no 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 es la primera vez que me invitas no 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 públicamente varias veces ah sí sí claro y voy a volver a invitarte porque hay otros puntos que yo quiero que los barranquinos sepan muy bien me voy a una pausa o termino el programa me voy a una pausa muy bien me ordenan y da la pausa y regreso después de este breve de este breve intervalo ya regresamos ay Dios mío Dios mío mejor no mejor no ya en fin mejor no les digo lo que me acaba de decir Martín del Pomar señores quiero decirles algo en este programa todos los distritos y esto es un de verdad un mensaje creo que sincero y fraterno si ustedes tienen un problema en algún distrito o en algún punto del Perú pueden confiar en este programa nosotros queremos ser la voz el puente de ustedes para eso estamos aquí yo no soy barranquina como le ha dicho Martín del Pomar pero sí entiendo la bronca la rabia y la molestia de los vecinos porque a mí también me da pena ir a la playa y ver que hay cemento y que no hay arena y que ningún bañista puede ahí meterse que los guachimanes de Cala le dicen no y eso no puede suceder en nuestro país así que me voy traten de dormir bien los barranquinos prometo volver a invitar a Martín del Pomar por supuesto la señora Vargas que acaba de ser aludida siempre será bienvenida y el señor Mezarina también ha pedido un segundo round así que ya veremos cómo resolvemos el tema un debate entre los tres sería maravilloso si aceptan algún día una hora entre los tres uy se imaginan acá de repente empiezan a construir cosas en el estudio porque no haya arena perdón eso es una broma pero vamos un día a la playa te está diciendo que te van a construir el fridays en tu jardín vámonos vámonos para allá tuviera jardín no tienes jardín no no tengo jardín ya esto es demasiado pero bueno un debate entre los tres para solucionar el problema de Barranco vámonos a la playa yo te llevo el día vamos a la playa juntos en carro así termina este programa de día obviamente ya Martín por favor tengo que terminar el programa descansen bonito y mañana nos encontramos con otra entrevista chao que estén bien